Cuando ya se le ve el chicle a la rocaleta No mames, parece trapeador viejo, güey Está más aferrada a su cabello que ustedes a su ex, banda Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo las mejores rocaletas de la galaxia Y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video Oigan, nos vemos en un directo hoy a las 10 y media de la noche Hoy, 2 de agosto, 10 y media de la noche para pasarla a Agustín Lara, ¿no? Sale pues, vámonos con los memes Te di 5 pesos a la payasita y que se encabrona Trae las cejas como el gordolfo gelatino, güey Si no saben quién es ahí, búscalo en el Google El Vegeta, ah, perrillo El príncipe de los Saiyajins, Padre Santo Amor, un regalo para ti ¿Y el palo? Espérate a la noche, golosa Eso es al rato, mi amor Chiquitita cosita, delir Goku fase dios No mames Oigan, juguitos ¿Ustedes creen en el cielo? Porque al chile siento que no vamos para allá, ¿eh? Se busca este electricista ¡Vivo, muerto! Ah, perro, güey Lo más seguro es que te lo encuentres ya muerto, ¿no? Este nivel de chambas ya no es permitido Cuando cumples años y una orden de allanamiento Espérense, polis Mi último cumpleaños viendo la luz del sol Padre, si hago el amor es pecado No, hija Es un milagro Sean culeros ¿Por qué son así, güey? Amor, en serio ¿Me veo gordita? Gordita se me pone cuando te veo Ay, chavo Este tipo de memes así puercotes con imágenes del chavo Como que me perturba mucho, güey Porque en realidad sabes que sí son adultos Nada más que vestidos de niños Es como un fetiche, güey ¿Son seguras las carreteras de tu ciudad? ¡Yo! ¿Qué mala impresión para los visitantes? ¿Deberían cortar el zacate? No mames Esto parece de caricatura, ¿no? Del viejo este, güey Oye, tú eres el de sistemas, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Ah, loco Mírate Poco y me echan la vaca entera Es para que te llenes de pura tortilla, padrino ¿Te incomoda que hable en doble sentido? ¡Una disculpa! A la larga te acostumbras No, estos ya están bien acostumbrados, juguitos A la chingada, para la otra le hacemos el delicioso con tenis ¿Te apestan bien gacho las patas? Güey, al rato Esta sí se las cuento una anécdota que le pasó a un amigo así, güey Me recuerda, ¿no? Ahí en el chat porque luego se me olvida Desvanecido inverso Es el pinche Carlos Salinas de Gortari, güey Yo rumbo al trabajo a decir puras mamadas Imagínate, qué rico, ¿no, güey? Cobrar por eso, güey La verdad, lo mero sabroso Bueno, ¿te mandan tenis del gabacho? No, mames Pues igual con una plantilla quedan, ¿no, güey? Le pones otras dos plantillas, güey Un poco de periódico así hasta adelante en la punta Y ya quedó, papi Al menos Don Omar le dijo en la cara a Romeo que salió con su mujer Acá en mi pueblo juegan fútbol juntos Uh, no, yo me sé varias así, papi Mi mamá al regresar de la fiesta Un poco más y se trae al payaso Güey, qué rico Así que ya comes, güey, dos, tres días pastelito, molito, güey Lo que sea que den, qué rico No sé mucho de puercos Pero creo que el carnicero me ha estafado El puerco con alas Para los que dicen que no existe Lo que quería Como lo dejé Este güey ¿Quién lo mordió, güey? Lo agarraste a mordidas, che peluquero Mujeres con frío Hombres con frío Tal cual, güey Ya de julio no queda nada No, ma Vienes ya tan rápido agosto, güey Un chefirulais Hasta mecánico ¿Eres? No dominas el mundo porque no quieres Llevan 20 minutos tocando Pobrecitas, güey Se buscan un antojito para no dormir con el estómago vacío Hay nada más un leve Un tentempié Cero, tráigame algo que nunca haya visto Mi mamá Perdón por todos mis errores, hijo mío Creo que es momento de tomar ayuda profesional Para dejar de proyectar en ti todas mis heridas de crianza Iré a terapia para mejorar como madre Nunca nadie ha escuchado esto, güey Ni se escuchará Me podrá salir el chilindrin del boxer Pero jamás un shimmy, amor Ah, viendo cómo le instalo el Whatsapp Es impresionante La tecnología y tú ¿Cómo se impactan, güey? Güey, se cancela la fiesta de disfraces Yo... Ni pa' qué preguntarle cuál es su fetiche, ¿verdad, güey? Creo que es muy claro Estará descompuesto Ya no quiere hacer nada Ah, aquí está el problema Sindicalizado Te dijimos que el trio era mucho para ti Pero seguiste diciendo Soy Batman Estaba oscuro y te equivocaste de agujero, Clark Por eso es que te dije con todas mis fuerzas Soy Batman Soy Batman Con todo el poder critoniano Como cuando llega tu esposo de trabajar Y te acuerdas de cuando no te caía mal Porque vivían en casas diferentes Pues divorciesen, mija, ya El Uber sale en 760 ida y vuelta Lo pido A veces es mejor, juguitos Casi me confundo Es que son del mismo color Yo le voy a este que trae la hielera atrás Padre, ya estás listo ahí con las chelas Desde que gano 1300 a la semana Siento que ya no encajo en esa Que ya no encajo en Latinoamérica en general Ya han 10 años contando mis historias de chavo Si los videos fueron tan buenos ¿Por qué no tienen una sesión con Bizarrap? Sean mamones, wey Esperando que todos se pongan bien pedos Para robarme la bola de queso Oaxaca Que vi en el refri Qué rico, wey Además es muy caro La foto que queríamos Como salimos Sus caritas, wey Cuando llego a la primaria y veo a mi jefa en la lista de señoras que deben Oye, esto está muy abusivo, no, wey Que pusieran ahí los nombres Qué feo Día 75 y todavía ni un tomate Pues quién sabe No creo que te den, eh No creo Mi novia llorando porque le dije que se bañara No mames, pinche El jabón no le va a hacer ni espuma, wey Viendo al casino Volviendo del casino La importancia del mañanero Wey, es que hay que estar de buenas en la mañana El que paga su multa es porque quiere Ah, wey O padre, no Este, wey, bien vivo Noche soñé que me ponía bien pedo Hoy lo estoy cumpliendo Amigos, luchen por su sueño Siempre juguitos No se rindan Cuando eres víbora Pero también buena persona ¿Se pueden ser las dos, wey? O sea, si te... No, yo creo que sí O sea, puedes ser buena persona Pero que te guste el chisme, ¿no? Cuando le llega un mensaje a tu novio Y sonríe A ver, presta para acá Y ya te cargo la 45, carnal Dragon Ball es tan bueno Que hasta los personajes de Dragon Ball Ven Dragon Ball Oye, sí, qué chido, wey Nunca lo había pensado, wey Es meta Dragon Ball Desde que gano 1300 a la semana Ya no frecuento los lugares de antes Por mi seguridad Y la de mi familia Es mamones En África ahorita con J-Lo No mames, pobrecito Lo traen en chinga, wey Ni modo, ¿no? Él quería, pues ahí está, carnal Cuando la pones de perrito Y se le sale un pedo ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? ¿Hora qué, wey? Ya hasta dice mi nombre Juguitos, ¿qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo Los mejores chiquillos ¿Qué te pasa de la galaxia? Espero que los disfruten Y que se rían bastante Y ya sé que muchos memes De los que van a ver Son repetidos Ya basta que me lo digan Yo lo sé Pero los juguales están chidos Me los volví a encontrar O me los volvieron a enviar Así es que, pues, disfruten Vámonos, pues, con los memes Le dijo una silla rica Una silla pobre ¿Qué? Pobrecilla Estás mamón, wey Y ahora al nacer Mi abuelo Tráigale una falda a la niña Pero no sea, ¿verdad? Que pierde la América Porque chilla Yo cantando Vete ya Si no encuentras motivos Y al que mandaron a la verga Fue a mí Pues ya, ¿qué queda, wey? Contarte esa historia, ¿no? Hasta que te la creas ¿A poco ya te dio La viruela del mono? No Y este changote Ah, carambolas Se ven de sillón color chorizo Para que se sienten a gusto A huevo, padrita Para que vayas Y te avientes ahí Y te atasques Si un maya se desmaya Sigue siendo maya Están bien tontos, wey La bala, wey Chilindrín Tú decides ¿Qué te entra? Ay, pues Yo quisiera Seguir vivo Bien dicen, ¿no? Que la riata No mata En efectivo Pagaría con un billete de 500 ¡Excelente! Su total es de 92 pesos Le mando sus tacos en un momento Si me facilita su dirección Amado nervo Taz, taz, taz H casas ¿Qué número es? X Muy bien, van para allá Ya vienen Tengo hambre ¿Cómo chinga? Con todo respeto Tenemos más pedidos Pero oye ¿Qué tal, no? Para recibir el cash Bien sonrientes Carlos, 42 años Y emprendedor Preparando su viaje Al espacio Sin la ayuda De la NASA Mira este, wey Un genio, eh Cuando te vas de pinta Y te pierdes En el bosque De Chapultepec 50 años Este, wey Está a la moda, eh Un poco más Y te subes A la banqueta, wey No, pues Ir a el nieto De Don Vergas Ecatepec México Ecatecagua Japón Wey, es que Un, un, este Un arbolito de estos De, de cherries Pues Se ve bien todo, ¿no? En cualquier lugar Como que no soy tu tipo Pues si quiero ser tu novio No tu donador de sangre, mija Ponte trucha Hombre Es un caballero No tiene memoria Mujeres con sus amigas Y que me agarra Y tras Sí son, wey La verdad Sí son Si Goku Si Goku fuera de Culiacán Wey, sí Cuando en Sonora Grill Me asignan una mesa En el estacionamiento Fui al Sonora Grill Y me sentaron, wey En el Kentucky De enfrente A mí no me gusta Que sepan de mi vida Yo en el Uber Ya me pusieron los cuernos Señor Antonio Es, es, es mejor, ¿no? Que pagar terapia psicológica Y son los que nunca ponen Sí, wey Curiosamente Cada ocho días Están en fiestas Con carnita asada Y cheve, wey Pero no trabajan Hice las cuentas Para pagar mis deudas Y me sale más económico Morirme Wey Pues lo dirán de broma Pero no, eh Yo me muevo de lado Para dormir más cómodo Todos en el velorio Ahora que Si el que se la va a pasar En la pinche eternidad Ahí encerrado Soy yo Aguanten Yo chinga y chinga Que quiero una moto Yo con moto Es un truco, wey Este es un stunt No de esos de Hollywood Yo creí que era una mojarra Tremenda trucha ¿Cómo es el marketing En tu país? Pues mira, wey Dibujaron un pinche Simi, wey Un doctor Simi Con en los techos De las casas Esto es una genialidad, eh Lleva dos paquetes De crema Te pondré nieve En la pan Ah, calé Y me la comeré Con crema Y si descongela Me la chingo Con popote Este Este wey Es un poeta Un romántico Ya me dijo Acábame en la cara Y yo le respondí ¿En cuál de las dos? Maldita falsa Esta mamada ¿Qué? Habiendo la foto De mi compa En los rateros Del Oxxo Y lo peor es que Lo que se robó No era para ti, wey Jordans Ni que nada Los Cadillac Uff Aspadrino Amor Como ya llevamos Un mes de novios Mi mamá Que te va a mandar El recibo de luz Para que nos colabores Ah, chinga Es que Una vez La mamá Escuchó al yerno Decirle a la novia Oye amor Apaga la luz Porque te la vas A comer toda Y por eso Llegan muy caros Los recibos, wey Metas No mames Qué chido, wey Disfrutar a la persona A la que amas La verdad Podré no tener agua Pero jicarazos No me baño Es que, wey Hasta gastas menos De verdad Pruébenlo Un cambio Gracias Me caga que hagan eso, wey Está bien, ¿no? Que es por higiene Pero, pues Qué chingados Nadie Una niña comiendo En el recreo Las sillas de los ejecutivos De Walmart Cuando te dicen, ¿no? Que oye recortes En la empresa Pero no te imaginas Que tanto así Cuando te desmayas En la maquila En recursos humanos En producción Alguien Te mueves mucho Mientras duermes Yo Yo la verdad No me muevo nada, wey A veces, eh Muy rara la vez Párale, mija Pareces pastel Acá rato quieres Que te metan los Ah, cabrón Oh, pues Cada quien, wey Qué ganas de estar En una fiesta En una casa En obra, gris Ah, huevo, wey En el Sonora Grill Dándome lugar a mí Qué feo, wey Es que ya Este es el segundo meme Que pongo del tema Les se los cuento Rapidísimo Hubo una polémica Aquí en la Ciudad de México Porque en un restaurante A la gente La sentaban De acuerdo a su color de piel, wey Está llegando a la fiesta de colores Después de estar friegue y friegue Que quería el verde ¿Por qué todos traen ahora El look de Vegeta, wey? Pero este es como Una fusión de Vegeta Y fenomenoide El jefe buscando Sus pantalones Pal jale Mi carnala Bien estético Con sus reales Dando el rol Ah, huevo Pues es que están más cómodas Y además Tienen bolsas, wey Sociable en el Face Penudo en persona Me dicen Me dicen el tripié, banda Yo con 30 cubas Y un 12 encima Jurándole a mi jefa Que no tomé Mi papá Su otra familia Yo, wey Estos casos de la vida real El maestro Vayan a la página 10 La página 10 Este ¿Por qué trae dibujado Un mouse de los viejitos En el cuello? Ah, guiño, guiño, ¿verdad? Cotorren, wey Adiós Ya me llevo El sistema de administración Tributaria Jefa Al ver que tienes Todos los vasos En tu cuarto Mamaste Ya bien duros Con la leche costra Ahí de chocolate, wey Morra tomándose fotos Con filtro en el salón Yo en la parte de atrás Qué guapo, eh Refresco el pana En la fiesta Dándome un beso de tres Con mis compas Mi novia Sí, también hacen esto Con sus amigas, wey Que se impresiona La chupas bien, Deli Yo Aquí un mil de mente Hay que presumir O hay que charolear Cuando creí haberlo visto todo Me encuentro con esto Té de pelo de pantufla Con razón Andan bien enculados, wey Ya ve a tus pretendientes Y en vez de ganado Parece anexo Échale ganas Princesa Cuando encontrabas Al que te rebó Tus cartas Angry Birds En la primaria Empieza a rezarle Al de arriba Vamos a la playa Ella toda estéril Yo Está más cara La playa Del Real Madrid La verdad Empieza el curso El profesor Todo un hijo De la tiznada Vamos justos De tiempo Y ni va, wey ¿Sabes? Luego ni va El que no cante No come pastel Los mudos El perrito, wey Su carita Ven, chiquito Yo sí te doy pastel Juguitos ¿Qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo Los mejores mudos Que se quedan sin pastel De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Me dio curiosidad Por saber Cómo es Las mañanitas, wey Este Con signo de señas Lo voy a buscar En fin Espero que los disfruten Y que se rían bastante Y si no están suscritas O suscritos Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica en la campanita Para que YouTube Tenga una notificación Cada que saque Un nuevo video Me da pena despertarla Pero el agua Ya estoy hirviendo Imagínate Despertar, wey Y no saber Qué se va a hacer Tu último día, wey Oye, qué feo, wey Qué profundo ¡Cliente! ¡Me quiero tatuar una manga! Yo en corto Una mangata Me estaba ahogando Una manga Qué tontos, wey Yo siento que dolería Pero si les interesa Ahí está el dato Pellizcadas de chorizo Tan solo a 12 barros Y todavía te cobran, wey No, pues Mejor me lo pellizco Yo solito Con el cierre Y gratis, papi Lo veo y no lo creo En plena sala de cine Una Whopper Junior Uh, más padre No, se ve que está calientita Mira, ahí se ve el sabor El vapor saliendo De lo bien que me estoy portando Ya me salieron alas Son de las galles De la gallina Que no querías despertar ¡Tu mamá! ¿Dónde están las patas De pollo Para el caldo? Tú Ufas, gorras Esto está muy caldoso Esto, ¿no? Como cuando estás En pleno tracatraca Y anota gol El bicho Wey Imagínate Qué padre sería, ¿no, wey? Que el bicho Y tú la meten Al mismo tiempo Sería Sería Una conexión tremenda, wey ¡Sí! El wey que sabe Dónde habrá pedas Cada fin de semana El wey que se sabe Su curve Y su número De seguridad social ¿Tienes cuerpo de caguama? ¿O por qué te quiero empinar, preciosa? ¿Será? La sensación más linda Versa escondidas Con likes De tu compa Madres, wey Pues si el compa No se enoja, wey Y hay luz verde Pues dense, ¿no? Cuando estoy comprando aguacate Y el señor Me dice Agárrelo Está bien duro Como para comérselo Ahorita Ahora quedo Primero invíteme un cafecito O algo Para salir Deslice su ano Frente al ascensor Adiós de la madre De la madre Es ese botón Pero pues ponganme Un banquito Para alcanzar, wey Cuando te echas un pedo En la cárcel Y escuchas Ese sonido Es de mi talla Ya sé que he repetido Pero qué gran meme, güey A mi novia le da sed cuando se baña ¿Por qué, güey? Qué pedo Se supone que debió ser un día tranquilo En el que Goku le presentaba a su hijo A sus amigos Y el pobre terminó muerto Es como un día cualquiera en Latinoamérica Pues y en todos lados, ¿no? Está dura la situación Uy, yo yendo por la coca Uf, güey, este es amor del bueno, güey Del verdadero, del real ¿Bajas en patotismo? No, bajo en mixquack No mames El patito, güey Yo el primero de enero Diciendo que este es mi año Yo ahora, no Desde febrero yo valiendo madre, güey Aguanté chido nomás un mes Primera comunión No mames Qué pedo con la banda, güey Videos de música de banda La novia El cantante Yo te invito a la feria Pero del empleo Un jalecillo no te caería mal El bebé Respira Parpadea Existe La familia Su papá era así de chiquito Recagón, ¿no? México nos hizo compatriotas Pero el transporte público A las 6 de la mañana Nos hizo familia Este es para un cuadro así Tipo renacentista Así perronzote, ¿no? Ya no encargues tantas cosas En Shane Y cómprale el uniforme A tu morrillo Aparte Lo de Shane Tarda como un año En llegar, güey ¿Y tú por qué no te ríes? Ah, la madre Trae destapador, padrino El destapador de Drácula Mira Buenos días Que tengas un lindo día Mi amor precioso Igual Ah, la madre, güey ¿Qué tal que la hizo enojar, güey? O lo hizo enojar Los celotes viendo Cómo te agarran en la milpa ¿Qué pedo? Culear en la milpa, güey Vas a terminar ahí Con las nalgas llenas de tierra Hoy conocí la envidia Güey, güey Gran cosplay Yo lo hubiera vestido de togepi ¿Y qué le digo? Por eso, flaco Ir acotorreando en las miches, ¿no? Las fuerzas de seguridad Ya comí piña Pero de aquí a que eche pasión Ya será tepache Hay que hacer una pijamada Yo en la pijamada Qué tragedia, güey Qué tragedia ¿Quieres hacérmela de pedo toda la vida? Sí Güey Su pago es en efectivo Hola, buenas tardes Su pago es en efectivo Hola, buenas tardes Su pago es en efectivo Es una sorpresa, ¿no? Güey Vas a terminar hasta sin carro, carnalito Mejor vete Estoy tratando de entrar al Sonora Grill Güero Pues sí, güey Bendito Nuevo León Chófer pinta su camión Para simular luces traseras Mira nomás, güey Esta gente Hay que vernos Sí ¿Hoy? No puedo Mañana Tampoco Sábado No Domingo Imposible Ok Pero sí nos vemos Cuando quieras A esta gente, güey Por salud propia Déjenle de hablar, por favor, güey El güey que va a los mariscos Y pide una hamburguesa con papas Chocicópata, güey Bueno, Dianita sí pide Porque es alérgica A los mariscos y pescado Yo de morro Cuando tenga mi carro Siempre lo voy a traer bien limpio Yo actualmente Es para que no se lo roben, güey Así pasa desapercibido El niño que gritaba Portera ambulante En las retas Control de calidad Ufas, güey Pues palacer Vamos despacio Dice Despacio van las tortugas, güey Yo ya te amo, mi amor Me encantas Hay que darlo todo, güey Hay que sudar la camiseta Y haciendo una casita Con todas las chambritas Que me hice a tu nombre No, güey Por eso ya ni usa pantalón Para rápido, güey Yo súper insistente Que hagamos pijamada Yo a las 10 de la noche Pues ya La edad ya no coopera No creo que venga a trabajar Ayer andaba bien borracho Yo... Qué duro es pasar Del te quiero Al te quería Pero es más feo No tener dinero Y pasar por la taquería Con el puro lorcito, güey Se siente feo Haaland Se parece A tu primo Al güero Que vive en el rancho Yo viendo a un perrito Ignorarme e irse Después de que le dijera Se siente feo, ¿no? O sea, ya que un perrito No te quiera, güey Ya está muy cabrón Por ser el caballero Más atento, generoso Y lindo conmigo Te declaro Mi mejor amiga Amigo, perdón Esta es la lógica De todas las morras ¿Cómo evitar el estrés En el trabajo? Uno No vayas Pues la neta, güey La verdad Hablamos por 6 meses Y no llegamos a nada Mínimo dame una carta De recomendación, mija La verdad, güey Sería un buen detalle, ¿eh? Págame un tercio De tus ingresos ¿Por qué? Para que te pueda proteger ¿De qué? De lo que te voy a hacer Si no me pagas Un tercio De tus ingresos Qué feo, güey Pero, pues, ni modo, ¿no? No mames Mi desayuno No deja de decir Calla Ayuda Esto parece otra cosa, eh, güey Al pachino de joven Se parece a todos los Beatles Juntos Sí, cierto, güey Me da miedo la gente Que mete el sartén Con comida al refrigerador Es que si ya no tienes tuppers Pues qué haces Ni mo que la dejes afuera Bueno, con las chavas No funcionó Veamos con las señoras Pues chancecino, güey Acuérdense que gallena vieja Hace buen caldo Mi mesa cuando vaya Al Sonora Grill Ah, güey Oye, pero qué rico Se come así, ¿no? Después de la chamba, güey Comer ahí con tus camaradas Qué rico, güey La costurera ¿Cuántos dedos le meto? Yo Atrevida Ahora qué, pues Si vine a que me arreglara el pantalón No hay chiquiatra, doña ¿Qué pasó? Invíteme un café Un besito, aunque sea, ¿no? Primero Juguitos ¿Qué pasa, pues? Nadia saben que les traigo Las mejores costureras Atrevidas Y chiquiatras Chiquiatra, güey Es una gran palabra, güey La neta En fin Espero que las disfruten Y que se rían bastante Y recuerda que Si no están suscritos Suscritos Pues no es ¿Cuándo va a ser? Fíjate la comparita Para que YouTube Tenía una notificación Cada que saque Un nuevo video Se enojó Porque le pregunté Si era Kevin o Marcus Esta referencia Si está muy pro Ah, pero te sentías muy verga Pateando por dentro A mi vieja No, güey No, güey Lo agarró como sparring El dinero no importa Gente rica Las apariencias no importan Gente atractiva Gente muda Y ayer Ayer Se quedaron sin palabras ¿No? Por el pastel Ya no, Lele Pancha A la madre, güey En el siguiente en vivo Seguramente será mañana Este Les voy a contar La historia De la caca más grande Que he visto En toda mi vida Ajena No mía Pero, güey Terrible, eh Ahí me recuerdan Uy, cinco pesos ¿Para qué? ¿Para qué chingados Saca la mano? ¿O sea, si cree que va a poder Regresar el coche? A lo mejor, ¿no? La física y sus misterios Fender Es crotocaster ¿Cómo está, chingados? Es crotocaster Gran meme Metas Órale, mijo Váyase por la coca Verde, güey Luego, así como está el país Uno se va a confundir Ok Pero habías visto Una silla sentada Ah Se cansó Vos la culera Una silla sentada Si ves que va a llover Y tienes ropa tendida Yo voy Y te la meto Toda Y hasta doblada Mi amor Doblada Y almidonada Chiquitita Cosita de li Cuando estás tomando ¿A qué hora te entra La de mear? Ah, carambulas ¿Para qué, güey? Foto con la esposa Foto con Kareli Ruiz No mames No puedo con su cara De emoción De felicidad, güey De satisfacción De plenitud ¿Qué le pasó? Se comió un gancito ¿Es alérgico? No Era mío Ah, resultó alérgico A los vergasos Mira Güey Yo también soy alérgico A los madrazos ¿Qué hace mi bebecito? Nada Estoy viendo videos, suegra ¿Y usted? No tú Mi nieto Ah, pensé que yo El bebito de la casa Ese soy yo Muchos hablan de Memo Ochoa Corona Talavera Acevedo Y demás Pero Omar el Gato Ortiz Lleva 12 años Sin recibir gol Ah, no se mamen, güey Este Este está muy culero, güey Es que El vato Le aventaron como 200 años En la cárcel Por secuestro, güey ¿Cómo amaneció mi chiquita? No sé Míratela Ah, hijo, güey Qué feo Tus besitos tienen un gusto diferente El gusto No mames Pinche cario Le llega hasta el pecho, güey Bob es concha El calamardo Tiene cara de que Se lo está llevando la chingada Y es mi foto de perfil Yo esperándote en plaza la fe Ufa Yo no encuentro Yo no veo diferencias La neta, güey Tal vez en mi vida pasada Fui niño dios Porque me gusta un chingo Estar acostado La neta, güey Que me pongan así Mi trajecito bonito La bolsa mexicana Se desplomó un 7% En México En México ya no se da bolsa No mames Qué pedo con esta mano Todo bien en casa, bebé Y listo, joven Solo me llena el formato De tercera dosis Este es un gran capítulo Gran capítulo ¿Quién le dice? Me emociona tener 30 Porque creo que mi vida Estará hecha cuando tenga 30 No Es cuando peor vas a estar, güey Mi mamá Después de que mi hermano Y yo escucháramos Que se iba a divorciar Mi papá Y seguizo Pues qué dices, güey Qué reaccionas Y luego los papás Piensan, güey Que tú no escuchas nada, ¿no? Nomás me pongo la ropa Del trabajo Y me duele todo Sí, sí, sí pasa, güey Sí pasa Yo de 5 años Diciendo que nunca Besaría a una niña Yo de 20 Dándome cuenta Que tenía razón Güey Aunque sea tu compa Bésalo Una chica viendo Cómo pasa De 4 a 5 centímetros Nah, güey Es muchísimo, güey Esa madre Ya paga pasaje En la combi, padre Y no Y hasta le toca Regalo en el intercambio El que diga Que yo siempre hablo En doble sentido Que me lo sostenga Y me lo pruebe La neta, güey Te quiero dejar Como radio de pintor Uh, la, la, güey La carita como Autobús escolar Llena de chamacos La neta, güey He tenido muchas oportunidades Para cagarla Y créanme No he desaprovechado Ninguna Esta es mentalidad De tiburón Niño que ya come Sus chetos Flaming hot Ya paga pasaje Ya, güey Ya hasta tienen gastritis No mames Como creo que me veo Como en realidad Me veo Sí soy Con mi camisita De franela Me encanta esa gente Que se la pasa Publicando frases Sabias Y en la vida real Toman puras decisiones Pendejas Es que son los más, güey O sea, justo Y las chicas, güey Que se la pasan Publicando de Amor propio Y no sé qué, güey Son las que terminan Siempre destrozadas Después de una relación Porque no saben Escoger a sus parejas La verdad Los vatos también, ¿no? Que no digan No mames Me bajé del bus Y mis audífonos dijeron Bluetooth devices disconnected Oye, qué feo, güey A mí una vez sí Me robaron uno en el metro Es horrible Yo aguantando el dedo De mi novia Porque mi mamá No creó ningún machista Con masculinidad frágil Hay que ser, hombre Es en el buen sentido De la palabra Yo bien lista Para ir al Sonora Grill Güey Le agarra más chingón El maquillaje Esta roca Que al Joker Del Joaquín Fénix ¿Sabes lo que te inyectas Al tatuarte? A boreo A cudo Ucciono Permatrago Ustedes a cuál les gusta Más juguitos Hoy le hacen el delicioso A la que te gusta Pero si tú eres La que me gusta Por eso No, güey Qué feo Yo viendo a la cámara Después de picarle los ojos A los pescados En el super Te lo van a cobrar Entonces, ¿cuándo Nos vamos a conocer, mi amor? Para la otra semana, amor Mi papá acaba de fallecer Y estoy muy triste Uh, ya chingué No te burles Que vines en serio Ay, es que así nunca va a haber un suegro Que me lo haga de pedo Echa pedazos Pero siempre fabulosa El chile No me gusta que me tomen fotos en la calle El güey de tu cita Mirándote bien intenso Para que lo beses Con frijoles en los dientes Huevo esponja Saliendo a decir Por 356.709 veces Pintamos toda la calle Está hasta la madre de ese audio Vecina A verme feo No hará que le cambie de nombre A mi perra Son tocallas Y ni modo Se aguanta Qué pinche suerte, ¿no? Nadie La chilena de Messi La verdad, güey Ya saben que Yo soy fan del bicho Pero ese fue un golazo, güey Los morritos de GNP Seguros Después del partido de Pumas Contra Barcelona Si se hincharan, güey Ah, bueno, es que Una televisora aquí en México Tiene la dinámica De que cada que cae un gol Regalan becas, güey Tu billete de ajolote En la cartera Cuando te preguntan Que si no tienes otro Más chico Te vas, ajolote Te vas de mí Cuando todos tienen problemas Con sus parejas Menos tú Porque nadie te quiere Mira, te ahorras, güey La verdad Ahí tienes salud mental, güey Por cierto Empieza el partido Pumas Me rindo Cuando vas al baño En el Sonora Grill También Es que no mames Los que piensan Que el Sonora Grill Es algo fino También tienen culpa, güey Como me ve el mesero De Sonora Grill Como me ve el taquero De la esquina Yo me siento más cómodo En los taquitos La verdad Los gerentes de Sonora Grill Cuando se enteraron Que la copre Le abrió carpeta De investigación Pero es con apresma, güey Así pierde el chiste El meme Nadie Yo en el kinder Después de germinar Un frijol Todo un agricultor, güey ¿Les hubiera gustado Ser agricultor eso y tú? Amor ¿Te gustaría pasar solos El fin de semana? Sí Perfecto Nos vemos el lunes Güey Es que hay que tener También tiempo Pa' uno mismo Nunca en mi vida Había visto Un celular internado Son mamones, güey Mi error fue comprarle Toallitas con alas Ahora su empanada Se me fue volando Con otro No, brother Con alas, güey La invité a ver una peli Y se fue No, güey No, pues Búscate a alguien más, güey Interesadas, no Cuando voy a la carnicería Y me confunden Con el marrano Sí fui, güey ¿Te gustan los gatitos? Sí ¿Por? ¿Qué harías con un gatito así? Miau Chula Sara ¿Tú sabes cambiar una llanta? Obvio que sí Estudié psicología Pero para poder cambiarla Ella debe querer cambiar Eso qué, güey Terapia de choque Ya está ¿Para qué utilizo Estos dos dedos, amor? Para hacerme muy feliz, mi amor No, insecta Para hacer esto Esto es de cajón O sea, lo tienes que saber, morra La verdad, güey Tengo el video Ah, carambulas ¿Se acuerdan de la silla sentada, güey? Gran meme Los amigos son contados con las manos de los dedos Ah, mira ¿Qué pedo con el chore, güey? A huevo Bueno, he decidido dar el siguiente paso Pero si no tienes piernas Teniente, Dan Sí, no, mami ¿O cómo le va a hacer o qué? ¡La profesora! Si siguen gritando Van a ver, ¿eh? ¡El ciego del curso! ¡Ahhh! Güey Qué pedo Y encima también tiene los ojitos así de huevito, güey Pensé que tenía las piernas flacas Ah, chinga Ah, ya Como de caricatura Albañiles construyen escaleras sin salida No mames Qué güey Y ya les había quedado chida, ¿eh? La diferencia entre cenizas blancas y negras La ceniza blanca da indicios que la planta se encuentra en excelente estado Mientras que la negra te la comes Y todita, ¿no, juguito? Sin chistar Los hombres no conquistan el mundo porque no quieren Bro, cambié mi contraseña a incorrecta Así cada vez que lo olvide va a decir Su contraseña es incorrecta Mira este pinche genio, güey Cómo a nadie se le había ocurrido, ¿no? Así se verán algunas de ustedes cuando me convierta en un fantasma Les vas a regalar este... Tootsie Pops, ¿o qué, güey? Penafleck de aquí a diciembre Pobrecito Güey, sí se ve muy demacrado Pero yo creo que es porque está triste, ¿no, güey? Todo el tiempo está chillando Pobrecito Concierto de Bad Bunny Tendrá intérpretes de lenguaje de señas Y te iba a cobrar un dineral, ¿no? La chava Miel Gibson No, mames, qué pedo La banda es bien pinche ocurrente Hay que aprovechar todas las oportunidades, güey Pues hay que repillar porque ya vienen las lluvias, güey Se va a humedecer toda la casa Cuando te separas y el sartén era de ella Uf, aspadrino santo Hola, este es mi perro Nació perro Pero gracias a la ideología de género Hoy es una vaca lechera No es una vaca cualquiera Gran cosplay Crece en el infierno Sí, en el infierno En el ferano En la primavera El perrito, güey Red Hot Chili Fletes Agüemo, güey Emprendedurismo en su máxima expresión ¿Saben cuál es el colmo de un contador? ¿Cuál? Morir en un ajuste de cuentas Yo, mis seguidores Se mame también ustedes Ahora cuando vas bien arreglado Donde tu novia y escuchas a tu suegra decir Ese muchacho hasta con ropa elegante se ve feo A ver, ¿en qué consiste la lealtad? La fealdad, díganme Yo lo veo bien, ¿eh? Cuento por el ojo No está a la venta Te lo dije, es gay Tenía barba y voz gruesa No se dejen ir por las impresiones Ya vienes con el pastel Yo Por eso Ay, hijito mío El golazo de chilena de Messi Güey Pues la agarró muy bajita, güey Es que querían que brincara dos metros También lo mamen Cuando tu perro se entera que es adoptado Güey, al contrario, ¿no? Debería darle mucha felicidad Jurar por las selfies Casi termina con la vida de anciana Sucedió en el hospital Maciel Una señora de la tercera edad internada Hace ya varios días Casi pierde la vida Al ser desconectada De su respirador artificial Por la nieta Para conectar cargador de celular La joven declaró Yo pensé que la vieja Se estaba haciendo la propia Inche morra, güey Y además no salió ni bien, güey Le he cortado el pelo a mi hijo Estupendamente Y ahora le estoy explicando Que Van Gogh Ha sido uno de los pintores Más grandes de la historia Y tenía solo una oreja Que no pasa nada Ahora le van a decir El tacita en la escuela, güey Por tu culpa Bueno, te dicen que tienes cara de muñeca La que te imaginas La que tienes Oiga, había una caricatura, ¿no? De las Cabash Patch La pasaban en Discovery Kids Algo así No me acuerdo, güey Estaba rara Científico se disculpa Por presentar imagen falsa De una estrella Era un chorizo No, pues a ver Agárrame mi telescopio, ¿no? Tienes 50 hijos 17 con su primera esposa 17 con la segunda 15 con su cuñada Y uno con su suegra Era el macho alfa Y sin despeinarse, padrino Y lentes de Terminator Cuando acabas adentro Pero es una oveja No mames Qué turbio está esta madre, güey Qué pedo Ya te traje el libro Que tanto querías De Game of Thrones Game of Thrones Dije Carambolas, güey Además trae su sello Ahí de Best Seller, ¿eh? Lo volveré a gastar En cosas innecesarias 5 minutos después Ya parece que se está Convulsionando el Yoda, güey ¿Te estoy enamorando de alguien? Pues búscalo y dile Ya se lo dije ¿Y qué te dijo? Búscalo y dile Búscalo tú Ya ando ocupado Así somos los hombres de tontos, güey No nos damos cuenta Cuando la tóxica se enoja Yo eres más batallosa Que hacer gárgaras boca abajo Es el Chalino Sánchez Y Billie Eilish, güey Gran crossover Yo cuando vea a mi crush Coqueteando con alguien Por comentarios en memes Sí son novios Hola Oye, disculpa De casualidad ya tendrás El dinero que me debes Visto No presten dinero Se los digno yo otra vez, juguitos A veces solo hay que hacer Esta cara y continuar Pues sí, güey La vida es un meme Probó los tacos Catar 2022 No, ¿cómo son? Sin chile Segundo mundial consecutivo Sin ir, creo, ¿no? ¿Qué significa RCP? Reanimación cardiopulmonar ¿Y por qué pusiste Respira cabrón, porfa? Pues por el nerviosismo Y la angustia, ¿no? Hijo, saca el pollo Del congelador No, mames No, pues hay que descongelarlo, ¿no? O sea, todo, güey Hoy conocí la envidia, güey Qué tóxico Yo nunca haría esto, güey La verdad Sí me da penita Ya, mija Friegue y friegue con que eres un 10 Ni que fueras Ronaldinho Ahora ya todos son un 10, ¿no? No hablan de los defectos que uno tiene Ni hablar Así son las redes sociales Juguitos, ¿qué pasa? Pues nadie sabe que les traigo Los mejores Ronaldinho de la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito O suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque un nuevo video ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Aléjate de mí! Te puedo decir Ale Bien aferrado, güey Sacó un billete de 200 Cuando me agarra la poli ¡El policía! Es para mí Seguramente 100 para ti Y 100 para tu comandante No así funciona Lo de las comisiones Esquema piramidal Cuando yo nací El diablo dijo ¡Madres! A 22 el kilo de tortilla No mames Subió muchísimo, güey ¡Uh! Yo me acuerdo, güey Hace muchos años La primera vez que mi jefita Me mandó a comprar tortillas Costaba 5 pesos, güey El kilo Ya llovió desde ese entonces ¡Ya llegó la ropa de paca, mi raza! Oye, güey Más bien Son las cajas, ¿no? En las que los señores Que venden paletas de hielo Usan para subirse a los camiones a vender ¡Volor a tierra mojada! ¡Era mi favorito! ¡Hasta que te olí las patas! ¡Chiquitita! ¡Cosita délil! ¡Mmm! ¡Volor a chetos flaming hot, mi amor! A queso, pero ardiente ¡Mi mamá! ¿Acaso te gustaría dejar de estudiar Para ponerte a vender tacos de birria? ¡Yo! ¡Oh, güey, qué rico! Además es un buen negocio ¿De drogas? ¡Sí! ¿Tu mamá sabe? ¡Sí! ¿Y no te dicen nada? ¡No! Entonces no le importas Te equivocas Y le importo ¿Y entonces por qué no te dicen nada? Porque esa droga me hace bien ¿Cómo se llama? Cristiano Ronaldo ¡Ah, huevo! ¡El bicho! ¡Sí! ¡Huey! ¡Reprobamos inglés! ¡Reprobaste! Yo ya se la fui a chupar al profe ¡Ah! ¡No, güey! Y uno aquí batallando, ¿verdad? ¡Apúrate a comer! Que ya te quiero hacer el delicioso, güey ¡Qué feo! Mejor hubieras pedido por Rappi, güey Yo creyendo que se me subió el muerto ¡Bien atada madre el perrillo, güey! ¡En mi libro! ¡Me gustaría hacer tu calzón para olerte los pedos! ¡Hablo de cómo conquistar a una mujer siendo toda un caballero! Es poeta, ¿eh? Y en el aire las compone Firme hasta el final, güey Milaneso ¿Tú qué haces ahí, güey? Eres inocente, hijo mío Como que me gustas mucho ¡Tú a mí no! Te ha mordido un perro Ni quien te peleen, Naka Todavía le dicen Naka, güey ¿Te aguantas mucho en la cama? Hasta el mediodía Si no me da hambre Porque si me da, pues ni pedo, ¿no? Ya, mija Van como 20 veces que te apagas y vuelves a brillar Lánzate con un eléctrico a ver si no traes cuerto ¿Hora qué? ¿Hagas un luciérnagas? ¿Les brilla la cola o qué, güey? ¡Pues para todos! Yo bien apañado, güey Me da un chingo de risa el morro, güey Yo mame y mame diciendo que saquen la yesca Yo después sí un jalón La pálida, papito También no mames Desayuno puro yogurt, güey Mi cara cuando el camión no me hace la parada Y toda la gente se me queda viendo Haces cara Haces cara de que no te importa, güey La persona que te gusta tiene rasgos similares a los tuyos Por eso te gusta La que me gusta Yo Un luchador, güey ¿Por qué no te conocía antes? Yo antes Cuando todos éramos fans de la WWE Los de turismo haciendo extraordinario El reto es acabar el juego en menos de una hora ¿Se acuerdan cuando se ponían de novios y para echar patada tardaban siete meses? Ahora es Hola ¿Quieres venir a mi casa a comer? El venú es verga Es más fácil que le digas No, mi amor Vente a mi casa Va a haber venudo Ahora sabemos de dónde sacaba tanta magia Ronaldinho El mago del balón Ah, perrillo, güey Están muy equivocados y creen que soy el pendejo de antes Soy el pendejo de ahora Hasta que le voy a negar Con los morros de primero porque me volvió a cambiar de carrera Está bien, güey Si tú te la pagas, date grasa, papi Vas al baño borracho y regresas como nuevo Sabemos cómo lo haces El mago lo hizo de nuevo A veces me dan ganas de agarrar mis 20 pesos e irme bien lejos No, con tanto dinero, güey Es difícil que alguien te encuentre, ¿eh? Hola, llevo 6 meses tratando de comprar la BMW R1250GS Adventure y no he podido Buenos días, cuéntanos cómo podemos ayudarte No tengo plata Este, güey Bienvenidos al aniversario de Alcohólicos Anónimos No, güey Pues así como me voy a rehabilitar Están viendo, güey No mames, mija Ya apareces Gargamel Cada 8 días quieres pitufos El Gargamel, güey Hombre, queda paralizado tras comer 413 nuggets de pollo Así que el límite es 412 Ese es un gran episodio de Malcom, ¿eh? El de los quacks Estuvo todo el tiempo ahí y no lo vimos Es el chavo del 8 conquistando la Unión Americana Bebé Oye, lo siento, pero regresé con mi ex Gracias por todo, en serio Eres tú un increíble chavo Espero que puedas encontrar una chava mejor que yo Te mereces a la mejor Che morra, güey Lewandowski con el Barça femenil porque no lo pudieron inscribir Ese equipo, güey Se me hace que lo van a terminar vendiendo a algunos árabes o algo así Y después de echarme una comida china de 35 pesos Lo rico, güey La generación de los noventas entrando a los 30 años Y después de servirme cereal y darme cuenta que no hay leche Oye, ¿ustedes qué, qué, este... ¿Qué sacan primero, juguitos? ¿La leche o...? O el cereal, güey A ver, digan, comenten Cuando me preguntan cómo me va en la vida Error Todo lo que ha podido fallar lo ha hecho ¿Sí manda este mensaje de Windows, güey? Requisitos para entrar a la uni Pase el examen y paga 1.500 pesos Suerte, crack Requisito para salir de la uni Está difícil, güey El chiste es Deberían incentivar la titulación, güey Y no hacerla engorrosa Tortuga marina con menos de un minuto de haber nacido Debo correr hacia el mar para nadar Cazar mis alimentos y empezar mi vida Ya mis 23 años Entonces, ¿cómo saco una constancia? Güey, luego lo peor, güey Es que tienen la explicación pegada ahí en las hojas de enfrente Y preguntan, güey No, mía, no se va a enterar No chingues, María Sé que eres tú con una cuenta falsa Ojito, juguitos, eh Ojito Tengo un regalo para ti ¡Toma! ¡Ay, qué hermoso! Una cadenita ¿Me la quieres poner? Obvio Por eso te regalé la cadenita, bebé Ufas, güey Te viene lo rico ¡Ya cobré! Ya pagué todo Yo, güey Subiría una foto de mi princesa Pero se enoja su novio No vaya a ser ¿Qué tal que te pica el carnal? ¡El tutorial! ¿Cómo me queda? Es como la que sale en la película de Matilda, ¿no? ¿Se acuerdan? A mí nadie me cae mal Es más, si quieres te regalo una naranja Y me la pelas ¿Cómo ves, carnalito? ¡Picólogo! ¿Por qué decidiste venir a terapia? ¡Yo! Exceso de vida adulta ¿Asegúrate la pasas de fiesta los fines de semana? ¡Yo! A mimir, güey No hay nada más rico ¡Qué agradable graffiti! En el trabajo Comprando elotes Y mollejas, güey Unas mollejitas con limoncito y salsa valentina ¡Uh, güey! No mames Lo mero delicioso ¡Acásate conmigo! ¡Ex... ¡Ah, caray! Por favor ¡Ay, qué vergüenza! ¿Les ha pasado, juguitos? ¡Yo con los compas bien chingón! ¡Yo cuando visito a mi novia bien dominado! Es la dualidad, güey El yin y el yang ¡Póngale tanga a ese sobaco! ¡Póngale tanga y lo mecano! No, no vaya a ser, güey ¡Juguitos! ¿Qué pasa? Pues nadie sabe que les traigo los mejores sobacos con tanga De la galaxia Es decir, que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrita o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video La cucaracha de mi cuarto cuando le aviento una tortilla con veneno Su carita, güey ¿Tienes algún deseo? Me gustaría conocer a Thor Está ocupado, pero estoy segura de que podrás conocer a Loki ¡Pero él está muerto! Lo sé ¡Ah, no mames! ¡Qué ruca mal pedo, güey! ¡Mira, güey! ¡Licenciado en nutrición! ¡Jajaja! Güey, está bien bonita ¡Para eso traen a los niños al mundo! ¡Qué coraje! ¡En serio! ¡Jajaja! Hoy vengo muy pinche simple, Juguitos Ustedes disculparán, ¿no? ¡Se resbaló el chefcito! ¡No! Bueno, pues al menos quedó crocante, ¿no? ¿Comiste el pollo que dejé en la mesa? ¡Mi perro! Sí, pero el PRI robó más Estos memes los extraño, güey Ahorita va a valer verga mi ruca ¡Ah, no mames! No, no, banda Todas mienten ¡Menos las mudas! ¡Ja! Esas hacen las cosas calladitas ¡Adiós mío! Sí, güey, te vas a engañar y no vas a escuchar nunca ni una sola palabra Yo todo inocente preguntando por una llave nuda Los de la ferretería riéndose por algún motivo ¿Sí les gusta a ustedes ese juguito, esa llave, la llave nuda? Mis papás me hicieron con tanto amor que se acabó el de ellos Güey, sí Cuando se duerme sin braille se le sale un chicharrón de la blusa Uh, padrino, lo delicioso, güey ¿Y la amabas, carnal? Hasta le chupé su cesárea Esto, güey, es amor, amor puro, verdadero, sublime He llegado a 300 metros de profundidad, aquí la presión es inmensa Oráculo, dale un jalón al crico Presión, presión social Ayúdame, Patricio, me compró Disney Mira, no, nada alejado de la realidad, ¿eh? Yo cuando veo que a mi mamá le prestan un bebé y le empieza a hacer tingreling, tingreling, tingreling Dure Ahora qué, morro, para eso tienes a tu jefita, ¿no? Me divierte cuando te des cuenta No, mames Este güey es el rey grupero, ¿no? El que hace bromas bien pesadas Mi amigo despertando con una circuncisión Yo que soñé que estaba pelando un mango A la madre ¿Qué son estos? ¿Son suricatas, güey, o qué? Yo diciendo pura mamada Mi ruca está la madre de mí Güey, la neta Los hombres somos muy imbéciles la mayor parte del tiempo, güey Pero pues es que así somos Este no jaya mi bebé Peshasha No, ya habla bien Pareces pendejo Imagínate que la la cena a tu roca y te contesta así Pues yo la dejo, ¿no? Papis, ¿qué me está pasando? No, mames Tantito bloqueador, carnal Dios lo abandonó No, güey En el YouTube azul, güey Me pagaron 50 con uno de 500 Y como andaba enojado dando el cambio No me fijé Ay, güey, el Benito War es pelón Para los que dicen que no existe Yo y los panas viendo la nalgona del salón Haciendo sentadillas Muchos enfermos, güey ¿Ya comieron, pobres? Yo todavía no, a ver Pero sí me voy a echar un atuncito Mi alarma sonando desde hace 5 minutos Yo en mi sueño Ni idea de dónde se escucha Pero está chida la rola Periodistas deportivos Sí, cierto, güey ¿Por qué será? Mamá, no puedo dormir Tengo miedo de no lograr todas mis metas Y que nada por lo que estoy luchando Valga la pena Este más bien es como de bajón, ¿no? Está bien mamado el vato Peluquero ¿Qué tal el corte, joven? Yo bien tímido Bien No, pues me dejó peor Que si me mordiera un burro La Oyexpress comienza a sonar Yo con 27 años Es que ha habido casos En las que explota, güey Y la gente se quema Yendo a la universidad Con audífonos de cable Para ver la reacción De mis compañeros Problemas de primer mundo, güey Mamador Otra vez a depositarle Los 200 pesos de pensión Que le tocan al mes A mi morrillo No sé qué le hará Su mamá tanto dinero Bichos 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 Mezquinos Carro Joven Cierra su cuenta De OnlyFans Al descubrir Que su papá Era suscriptor No mames Pues a lo mejor está recabando evidencia para no darle pensión, ¿no, güey? O no sé, güey. Una explicación debe tener, ¿no? Returbio. Bueno, tu novio ya empezó con sus pendejadas de decirte, mi bebito, fiu-fiu. No, pues ya, la verdad, muévete de ahí, ¿no? Ahorita no, bebé. Mamá está imputada por el fraude de la academia. ¿Lo oyeron, juguitos? La verdad, yo no soy muy fan de ese programa. Ocho horas de mi vida valen medio kilo de barbacoa. Hoy salí a trotar por el parque y me encontré este muñeco, atado y con una nota que decía, Miguel, te ato a mí por el resto de tu vida. Ni idea quién será, Miguel, pero te desaté, brother. Hoy por ti, mañana por mí. La gente que hace esto, güey, la verdad, pues qué pena, ¿no? ¡Wey! ¿Qué? Hazme un paro. Me cagué casi entrando al baño. Compré un boxer y un pantalón talla 32. Ahorita te los pago. Güey, por lo menos tienes a alguien cerca para que te haga ese favor, ¿no? Mapamundi de cómo aparentemente terminó el mundo al final de la película 2012. ¡A huevo! Monterrey ya tiene agua. Oigan, juguitos, que son de allá, ¿cómo van con ese tema? ¡Mi novio es tan fuerte! Tu novio intentó robarse la luna. Sí, güey. Nadie tiene papá en la serie. Oigan, todo lo que están sacando de Nickelodeon está muy turbio, ¿no? Estoy en volumen, bro. Me falta definir a huevo. Cuando no sabes si el programador es homofóbico o disléxico. Anti-hot. Ah, cabrón. Quiso decir antojitos, ¿no? ¡Hijos de su chingada madre! Si no quieren lavar sus trastes, cobran en el suelo como perros. Esto es algo, güey, que dirían todas las jefitas mexicanas. Todas, sin excepción. Nadie. El acordeón de los de gastronomía. La chicharronera, güey. ¿Qué pedo con el oso, güey, perezoso? Soy yo, güey. Atender clientes es mi pasión. ¡Yo! ¿Y ahora qué quieren? Cuando en la reunión de trabajo dicen, más que una empresa, somos una familia. Aguas, porque después de eso empiezan los despidos masivos. Avatar. La leyenda de Antonio. Ah, perrillo, güey. No quiero pensar qué va a pasar si se cae, güey. Cuando una mujer realmente ama a un hombre, lo saca de trabajar y lo trata como rey. Así de fácil. Se vende nudillera de cuarzo para equilibrarle los chakras y limpiarle el aura a cualquier ser de luz que se pase de lanza. Estoy teniendo déjà vu, no sé, si ya puse estos memes o no. Siento como que todo sea los he puesto, pero no, güey. ¿O sí o no? WhatsApp. Permitirá abandonar grupos y notificar a los miembros. Yo. Está chido, ¿no? Por eso uno no se sale del grupo porque anuncia, güey. Los del Sonora Grill cuando llega Bruno Mars. Ya cobré. Ya pagué todo. No habrá segunda cita. Pero al menos ya sabe que curbear no es tan fácil como parece. Ah, no mames. Aparte, la morra le va metiendo freno con el pie izquierdo, güey. ¿Ahora qué, morra? Vas a terminar sin suelas. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nadie sabe que les traigo las mejores primeras y últimas citas de la galaxia. Espero que las disfruten y que se rían bastante. Oigan, juguitos. Perdón por tanta ausencia. Es que no han sido días buenos. Pero hoy, les juro que hoy sí nos vemos en el viernes de terror a las 10 y media de la noche. O tal vez a las 10. Pero ahí estén atentos a la notificación. Ahí nos vemos al ratito. Los quiero mucho. Vámonos con los memes. Yo viendo cómo el don de los elotes se rasca la cola con el palito de mi elote. Es que es la receta secreta, güey. Para que sepa mejor. Cuando le digo a mi mamá que voy a comprar un cigarro y regreso hasta el otro día todo borracho. Como mi papá. A huevo, güey. Ninguno tiene papá en la serie. Güey, qué turrio está este pedo, güey. ¿Me da un ponche, por favor? ¿Con piquete o sin piquete? Sin ponche. Es un meme clásico navideño de aquí de juguito de Stevie. Nada más que lo estoy poniendo en agosto porque no sé. Va a necesitar una nueva transmisión. ¿Qué es una transmisión? Ajá, dije una. Quise decir dos transmisiones. Hijo de la riata, güey. Jugadas peligrosas. Ah, perro. Este güey hace las sábanas, padrino. Te revisé el celular a mi novia y un tal Uñas le dijo. Yo te lo hago mejor que tu novio. Jajá, pues sí, pendejo. Yo no sé poner uñas. Jajá, jajá, jajá. Güey, algunos ya, ya están, ya los había subido en el canal. Pero pues me los vuelvo a encontrar y están chidos, güey. Ustedes disfruten. Yo viendo cómo el mesero me destapa mi cerveza con los dientes. Ah, güey, güey. Pa' que sepa a caries. Cuando ya llevan un rato besándose y te dice que cierres bien la puerta. Jajá, jajá. Ah, güey. Hace dos años jugaron con mis sentimientos de la manera más cruel. Estuve en tu comunión y no me viste. Lo siento. Con cariño, Hanna Montana. Ah, perro, güey. Estaría chido, ¿no? Que a tu fiesta fuera Hanna Montana. A veces estamos solteros por distraídos. Yo les he dicho, juguitos, que aquí los morenos no somos bien valorados, güey. Vámonos a Europa. Lo de ahora es tener a Maca Gamer. Ah, perrillo, güey. Jajá, jajá. Aparte, ya le pones luces y es gamer, güey. Entonces, ¿los arbolitos de Navidad son gamers? ¿Santa Claus era gamer? Un enamorado sale a unas horas que ni Dios te acompaña. No, güey. No hay amor que lo valga. Zumba, existe. Las doñas de mi barrio. Ufas, güey. Cuando ves que tu mamá le da el pedazo de pollo más grande a tu hermano. Dale el pollo entero mejor. La neta, ya me voy de la casa, mamá. No me extrañes. ¿Y cómo te gustan las chicas? Me gustan operadas. Yo tengo dos cesáreas y una de apéndice. Acuérdense que hoy es viernes de chupar cesáreas, juguitos. Dense con todo. Yo después de hacer un huevo con salchicha. No mames, la cocina termina hecha un desmadre. Estoy pasando por la calle con una coca de dos litros. Mi vecino, aquí déjala. Mi vecino, yo. Cámara, ese chiste ya está muy gastado, señor. Invéntese otro. Leche evaporada, pero tan rápida. Qué pendejada, güey. Así serán los centros de mesa que voy a dar en mi boda. Mira, para que cada invitado se haga su molito en casa, güey. O su caldito de gallina. Jennifer Romero salió del grupo. Jenny, ¿por qué te saliste del grupo? No mames. A este güey deberían sacarlo también. Ya llegué, mijito. Ahorita nomás preparo el pollito que descongelaste. Ya llegaste. Sí, corazón. No te preocupes. Voy llegando. Corazón, te puedo decir así. Tú me puedes decir como quieras. Ok, ya llegué pescuezo con salsa. Qué rico. O sea, han comido así pescuecitos con su salsita botanera en una tortilla, güey. O sea, en taquito. Ufas. Ahorita los colen han de estar jugando béisbol bien a toda madre. Estas referencias están muy God, güey. Decís estos monitos de salchicha a mis niños para alegrarles el desayuno y se asustaron. Una que es creativa. No, pues hasta yo, güey. Este es un amarre, señora. Abracen a su novia. Yo quisiera abrazar a la mía, pero está con su esposo. Te mando un beso, mi amor. Cuídate. Este... Mira, estos son hombres, güey. Que no son celosos ni posesivos. Mi familia buscándome. Yo bien amanecido en una casa que no sé de quién es. Esas son las mejores pedas. Una réplica del Titanic volverá a zarpar en 2022 y hará la misma ruta que el original. Hasta el fondo del mar. No, gracias. Para visitar a Bob Esponja, güey. La zapatería Tres Hermanos se llama así porque los zapatos te duraban para ti y otros dos carnales. Güey, es que ya compras zapatos o tenis ahorita y no duran nada, güey. Lo gano mucho, pero para los frijoles saco. A huevo. Cuando en la mañana escuchas dujaste y en la noche... ¡Querida! Rolo. Hasta extraño a Juanga, güey. Ustedes, ¿no? El puerquito que hizo su casa de ladrillos. Soplame los huevos, lobo tonto. A ver si muy chingón. Imagínate conocer el amor de tu vida y que, ¿cómo así? Mi trastorno obsesivo compulsivo no me deja ver esta imagen. Cuando voy a una entrevista de trabajo y me dicen que ya me quede de una vez. Es lo peor. ¿No nos podemos esperar para la otra quincena? ¿Para empezarla bien? ¡Tráeme un doctor, Pepe! ¡Ten, güey! ¡No mames! Se muere. ¿A ustedes les gusta esta güey? A mí se me hace muy dulce. Sin albur. El corte de morro. Los morros de ahora. Güey, yo de morrito quería mi corte de honguito, pero como tengo el pelo bien feo, pues no se puede. Y ahorita, como no tengo pelo, pues tampoco puedo. La casa del dragón. ¡21 de agosto! Copia cínica de Juego de Tronos. ¡Qué morro! Güey, ni siquiera debería tener una cuenta de Facebook. Tiene como seis años. Mis amigos y yo planeando el viaje que claramente no vamos a hacer. Me dice, me quiero venir en tu espalda. ¡No mames! Vente en Uber, ni que fuera tu burra. Oigan, ¿la leche de burra sabe buena, güey? ¿La han probado alguna vez? Pisan mis tenis blancos. ¡Yo! ¡Dios perdona! ¡Yo no! ¡Qué coraje! Por más feo que seas, recuerda que siempre habrá una niña hermosa con malos gustos esperándote. Ley de vida, ley de vida. Saco el móvil para leer un WhatsApp en un entierro. Mi primo con seis años. ¿Qué juegos tienes? Vete con tu mamá, niño. Te habla. ¡Hijo! ¡Me trajiste mis toppers! Sí, ¿en dónde los lleno? Qué rico la comida de la jefita, güey. La extraño. Yo de pequeño viendo iCarly. Yo viéndolo ahora. Es que todo está muy turrio, güey. Todo. ¿Yo para qué quiero saber cómo hacer fórmulas químicas si voy a vender pollos asados? Ahí está el dinero, güey, en el comercio. ¡Mi amor! ¿Cuánto vale tu carrito de Shane? ¿Me lo vas a pagar? Solo dime cuánto vale. ¡77,89 dólares! Espero lo puedas pagar pronto. Mira qué caballero. Es difícil encontrarlos hoy en día. ¡No! Ya quiero que vivamos juntos, bebé. Mi cama. No, mames. Con sistema de audio y todo, güey. Y mira ahí la extensión para conectar el cargador a la mano, ¿eh? Para que veas. Los estados de WhatsApp están muy buenos porque vas viendo cómo crecen los hijos del que te arregló la lavadora hace cuatro años. Y los vas cambiando de oficio, ¿no? Uno preocupado por dinero y la tóxica sale con la jalada de tú tienes otra, ¿verdad? No, pues no. Está cabrón. Evolución de los camiones de basura. Inche América, ya juega como el Bayern Munich, güey. ¡Anda! No me van a creer quién viene manejando el camión. ¡Ah, perrillo! ¿Qué tal que en la siguiente cuadra se sube Giselle Montes? ¡Prepárense para los problemas! Creo que era mi parte favorita de Pokémon, güey, cuando salía el equipo Rocket. Tratando de reanimarme después de mi bajón emocional de dos días. No, padre. Una cubita y asunto arreglado, güey. ¡Me vende un agua! ¿De qué la quieres? De bolillo. ¡Mucho morro! Están ahí para que no se hagan duros, güey. ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Ya saben que les traigo las mejores aguas de bolillo. Espero que las disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Oigan, ¿duele tatuarse? Depende la zona. Soy de Chiapas. Ay, mijito. Regrésate a los huevos de tu papá. YouTube esperando que te metas a bañar para poner un anuncio de cinco minutos de música hindú. Estos, hay unos comerciales que duran 20 minutos que son como de testigos de Jehová, güey. Están bien largos. Cuando tu hijastro te dice, cállate, tú no eres mi papá. Ah, sí, puto. Entonces devuélveme mi huevito chopecha. ¡Hora! Si nuestra jinera... Oh, ese güey le gustan largas y duras, ¿eh? Y frías, al parecer. Afortunadamente todos pasaron mi prueba casera del COVID. ¡Ah, perros! ¿No que no se ponían el cubrebocas? ¡Nadie! Mi pollito del Kentucky después de darle una mordida. ¡Su carita, güey! Me lo tusaron. Vivo con el miedo de comprarme cosas originales y que la gente cree que son clones solo por ser prieto. Yo por eso ya me compro cosas chafas, güey. Si van a hablar, pues que hablen con provecho. ¡Chat de papá! ¡Hijo, ya te vine a inscribir, pero me piden tu nombre completo! Verga. El timbre del ingeniero en sistemas. Este está ingenioso, ¿no? ¡Eres el arquitecto de tu propio destino! ¡Yo! No, ya valió madre, güey. ¡Chica! Pero que estén guapos, con carro y dinero para pagar la peda. Yo las veo como que aburridas, enojadas, güey. ¿Quién nos habrá hecho encabronar? No sé por qué me duele la panza si ya desayuné unos chetos flaming hot y una coca. ¡Uh, lo rico, padrino! En el antro, viendo cómo nos toca de 6.000 por cabeza y nada más traigo 300. No, pues, también chupas como esponja, padrino. ¡Si eres frentora, no te sientas mal! ¡Tú puedes enfrentar la situación! ¡No te sientas mal! ¡Cámara bocho! ¡No te me agüites! Cuando le invitas a ver una película y llega con la bendición. ¡No mames! Pues, este, jarabe para la tos, ¿no? Para que se duerma y a la acción. O sea, el niño, güey. Bueno, arrullen al chiquito, o sea, al bebé, güey. Y ya ustedes los tienen entretenimiento, güey. Ya me entienden, ¿no? ¡Ah, caray! ¡No conocí esa canción de Luis Miguel! Luis Miguel, sabor a mi chile mil... ¡Ah, a ver, a ver, a ver! Es que está bien escrito. Si no tuviera acento el mi... Pero, a ver, no voy a arruinar el chiste y lo voy a leer como si estuviera mal escrito, ¿ok? Para que no se enojen. Luis Miguel, sabor a mi chile 1997. Lo rico, güey. En esta cuenta vamos a Harry Styles. Oye, pero el Harry Styles sí usa este... Trajes como los de Juan Gabriel, ¿no? ¡El millonario! ¡El que trabaja en el municipio! Sí son, güey. ¡Teluquería unisexo y despacho jurídico! Güey, hay que corretear la chuleta de cualquier forma posible. Cuando me despiertan y solo dormí 17 horas. Es muy poquito. ¿Cómo aguantas, güey? ¿No sientes arenosos los ojos? Ahí les va una foto por si van tarde al trabajo y no tienen pretexto para justificar el retardo. Dense juguitos, ya se la saben. Ya es viernes, casi sábado, casi domingo, casi novedad. No se dan cuenta, falta septiembre, octubre, noviembre de... Cuatro meses, güey. Gracias, persona que me reacciona todo. Luego te paso los huevos por la cara, mi amor. Chiquitita cosita de iris... ¡Todas, todes, tostitos, totis! Oye, los totis de chilito con limón. ¡Qué ricos están! Cuando a la fiscalía se le vence el término Inar y no ha reunido los elementos suficientes. Y tan audiencia joven que se suicida la madre, güey. Triquiñolas que solamente los abogángsters se saben, ¿no? Imagínate andar en la peda y toparte este güey. Yo huyo o no le acepto ninguna bebida, pero la verdad, qué gran disfraz, qué gran cosplay, güey. Yo haciendo planes con mis amigos sabiendo perfectamente que no voy a ir. Pero neta, güey. Mi compa el Tabby, güey, siempre. Yo llorando porque se me perdió mi plumón celeste, color cielo, olor a lluvia, perfumada, plus. Sí lloraban, güey, esos morritos y morritas. Compré 50 cucarachas falsas para hacer bromas por ahí y ni me acordaba. Cuando abrió el paquete fui el primero que cayó. No mames, a mí como me dan terror, güey. Y más las que vuelan, vato. Lectura estéril, dijera la chaviza. El payasito atrás, güey. ¡Aguas, Georgie! ¡Corre! ¡Huye! Párale, mija. Andas en todas las fiestas. Pareces el señor de los algodones. Güey. Sí es cierto. Pues, ¿yogurte light? Ah, huevo, güey. ¿Ya la vieron? Si está chida, yo nunca la voy a ver, la neta, güey. Hoy conocí la envidia. Güey, qué chido. La neta que de morro tus papás te dejen hacerte lo que quieras en el cabello, güey. O sea, está chido. A mí de morro puro pinche casquete corto, güey. Cómo lo odiaba, cabrón. Pura casualidad, ¿eres alérgico al papel? No sé, ¿por? Porque te vengo a tirar el rollo Ah, perrillo Te sabes varias, ¿eh? Alguien de Monterrey me insulta Yo Es culeros Quiero poder ver bien de lejos Ese sería un superpoder, ¿no? No necesitar lentes Todavía no llego al trabajo y yo me quiero ir Ya sé, güey Una victoria No, gracias Yo le voy a las chivas Michas chivas andan con todo Ay, mija Con pantalón acampanado y patas blancas Pareces escopeta Escopeta, no mames Aguanta, deja, voy por papel O ya mejor te quieres bañar No, güey Pues hay que tomar agua, ¿no, padrino? No mames, te salió yogurt, güey El sugar La morra La morra en tu Instagram A ver, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos Mi mamá sacándome de mi cuarto para convivir con la visita Es que luego las visitas dicen pura mamada, güey Alguien, está lloviendo Otro día vamos a tomar Yo ¿Y qué? ¿La lluvia cobra importe o qué, may? Goku me enseñó que por más bueno y noble que uno sea No hay mejor solución que romperles la madre Es que a veces parece que la gente solo entiende así, güey El bro que tiene 30 y aún anda en las actividades de jóvenes No mames, este güey tiene más flow que yo, güey Fácil Hasta un cartón tiene más flow que yo, güey ¿Quieres venir a mi casa y ver la familia peluche? Enviar Esta es la cita perfecta El chavo del ocho, Zack Snyder Güey, estaría chido un anime, ¿no? Del chavo del ocho, pero así oscuro, güey Desde aquí posteo, la neta Desde aquí salen los memes, banda El vato que le pega a la pared cuando se enoja La morra que llora cuando se estresa Tal para cual, almas gemelas Hay que ser chavo ruco nivel Zeus Para entender esta referencia sin pistas John Travolta Este es una muy, muy buena película, güey Cuando te entierran y no te revisan los bolsillos Ah, güey, güey, güey Servicio a la comunidad Hay 15 güeyes queriendo hacerla feliz Tú hazla enojar Hay que destacar, morro Pues sí, güey Por lo menos que te tenga presente, ¿no? Le pedí una calabacita al papá de mi hija Para que la bebé pida dulces Y me trajo esto Este güey va a ganar el concurso del papá del año Sin ninguna duda Juguitos, ¿qué pasa, pues? No, ya saben que les traigo las mejores calabacitas de Halloween Ya hay memes de Halloween Y todavía no es septiembre No lo puedo creer En fin, espero que los disfruten Y que se rían bastante No, pues, a mí ni eso, güey Y recuerda que si no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube termine una notificación Cada que saque un nuevo video Oigan, juguitos Nos vemos en punto de las 10 y media de la noche Para un directo aquí en YouTube ¿Sale? ¿Hoy qué es? Hoy es martes 30 Ahí nos vemos, pues, al ratón Ahora en la pinche lista de útiles Piden 12 rollos de papel de baño ¿En qué material les enseñan a limpiarse el fundillo? Oye, güey Pinches escuelas públicas con pedos y tienen agua, güey Es malo hablar de noche Te sinceras demasiado Tienes unas nalgotas ¿Ves? ¿Ahora qué, mi tío? Que brille para él la luz perpetua No, padre santo Aparte, esas chaparritas peligrosas Miren ese güey sentado Mide lo mismo que ella Yo rumbo a la universidad A decir puras mamadas Sí fui, güey Mamá, ya es imposible Voy a empezar a tramitar el divorcio Mira lo que me puso la diana de lonche ¿Qué te puedo decir, Carlos? ¿Tú pensaste en eso? ¿Qué te puedo decir, Carlos? ¿Tú pensaste que esas nalgotas te iban a poner el lonche? Ahora aguántese y póngase su propia comida Pues, güey, qué tan difícil debe ser cocinarte, ¿no? Ahorita anduviera empeñado la licuadora por piedra Pero, pues, ya la empeñé ayer Oye Vas a dejar a tu jefito sin electrodomésticos, güey Soy como el semencimol muertos Salgo con puras mamadas Literal, güey ¿Quién vende vísceras de bebé varón? ¡Ah, la madre! ¿Hora qué, carnalá? ¡Daira, vísceras son las tripas! ¡Vísceras son los gorritos! Esto está muy turbio ¡Cráneo! ¡Guacal! ¡Pierna! ¡Guacal, güey! Es que aquí en México le decimos guacal a la parte esa Como los huesos de la pechuga de los pollos, güey Yo levantándome para irme a ganar un sueldo que ya debo Yo siempre le he dicho, juguitos Nada mejor para agarrarle amor al trabajo que una buena deuda Donde te traten como la reina que eres ¡Ahí es! No mames su caguamita, güey Tal pedo, eh Aparte el cochecito rosa, padre Recetas de pan nube para todo el año Pensé que saldría alguien encuerado al final Es que uno ya está mal acostumbrado, ¿no? ¡Nueve cincuenta exactos! ¡Nueve cincuenta exactli... ¡Ah, no! Exactlín, güey Como mandan a los niños de ahora a la escuela Como me mandaba mi mamá Es que antes con cinco pesos te podías comer en el recreo sin broncas Un taco te costabas un peso, güey Si no me van a celebrar así mi cumpleaños Entonces no quiero nada ¿A qué equipo le irá, güey? Todavía tengo muchas dudas Me hizo la mañana ver el perfil de mi profesor de apicultura Avejandro Es un gran apodo Qué fácil es ser hombre, nada más eres pendejo y ya Así la tenemos fácil, la neta, güey Serie La Casa del Dragón Esperaba más y los protagonistas Pensé que serían los mismos ¿Hora qué, mi llaminete? Déjame otro rato ¿Crees que llueva todo el día? ¿Quién eres? ¿Soy el de atrás? Yo siempre he querido hacer esto, güey, algún día lo voy a intentar Rosas que se convierten en tanga Una por treinta, dos por cincuenta Ah, cabrón, güey No las conocía ¿Te quieres una papita, güey? Yo bien gordo y falso Bueno, nomás para no hacerte el feo Disfrutaré mi dinero ¿Qué tal que mañana muero? Y al otro día, vivísimo y sin un cinco Ni pedo, güey Ahora remar contra corriente Chicas con hijos, denle un consejo a las que no tienen No tengan Oye, güey La neta es algo de lo que no mucha gente habla Pero sí hay mujeres que se arrepienten de tener criaturas, güey Hombres también, ¿no? Desde luego Frases en los autobuses de otros países El de mi país El tiempo no cura Lo que cura es lo que haces con el tiempo Cuidado con los cuernos al bajar Ese es un consejo más sabio, güey Psicólogo Los Beatles del norte no existen Los Beatles del norte No mames, esa es una gran foto, güey ¿Por qué llegaste tan pronto? Mis zapatos Chulada, güey Imagínate los de arete Ah, ¿verdad? ¿Ahora qué, juguitos? Ya me desconecté Esta publicación es para recordarles Que el limpiaparabrisas de palmas Tiene morrita y tú no Y aparte está mamadísimo Puro crossfit, papi Este baño no sirve Inglés no sirve Ruso Los bañoskis no sirve Irovski No casgoskis en este bañoskis No, ni el Vladimir Putin te maneja este ruso, güey ¿Dónde echas aromatizante después de cagar? Y ahora huele a caca tropical Sí es cierto, güey, me da más asco ¿Tienes moto? Sí Oh my god Qué genial ¿Qué moto tienes? Un moto Son duraderos, güey Me duele un diente ¿Qué tengo? Dolor de diente Son 500 pesos Che gandalle ¿Cuándo me independice? A mí se me gustan un poquito quemadas las quesadillas Llego lo imposible para que la conversación no muera La otra persona Sí, ja, ja Pues si no quieres ya bloqueame Yo en la fiesta infantil esperando que saquen el cartón de cerveza Güey, todas las fiestas infantiles terminan en pedota Sí, güey Yo creo que igual y les caigo un ratillo Oigan, ¿por qué el pinche Jerry tiene tres pies, güey? Oye, pues con razón el Tom nunca lo alcanzaba, güey Gastó 12 mil pesos en figuritas y no le salió Messi 140 son repetidas Qué horror, güey Puede que no sea muy listo, Jenny Pero al menos no pienso que las lechuzas son brujas Y se baja los calzones y le habla de groserías El hombre más guapo del mundo junto a la sombra más guapa del mundo Destronó ya al Henry Cavill, güey Yo después de ganar una discusión con mi familia Y antes sí que te dio un chance de quedarte en el patio, güey Yo en la fiesta escuchando a mi Amix contar una historia que nunca pasó ¿Por qué les gusta inventar? Pero después de cuatro días entrando a todas mis clases Necesito faltar para que no piensen que soy un nerd Cuando publicas un meme en horario laboral y reacciona tu jefe Y si le da me divierte, eso ya es que cuenta como permiso para publicar memes Niña de dos años mata mordidas a una serpiente que la mordió primero No mames, que surreal, güey Salgo a la fiesta pero no voy a tomar Y yo a los 15 minutos Mi amigo el Pepito, güey Busco socio para invertir en una caguama Güey, güey, saquen juguitos Ya nadie sale por un helado a pasear o escuchar música Ahora todos salen a beber ¡Dan pena! Yo voy con ustedes Pero no está bien eso, que lo sepan, eh Que les quede claro Yo voy en pilas en el trabajo Es que hay veces, güey, en que aunque tengas ganas, no te da la energía Nivel de inglés, avanzado Hello, moto Contratada Qué malo es este, güey Disculpen, ¿qué día me recomiendan tomar? ¿El viernes o el sábado? Soy nuevo en esto Depende de la edad Si tienes menos de 25 puedes beber viernes, sábados y hasta el domingo Si tienes entre 25 y 35 solo bebe un día, viernes o sábado, domingo no Si tienes entre 35 y 45 te recomiendo beber el viernes para que el lunes estés fresco Ahora los que tienen más de 45 esperen un lunes festivo para que beban el viernes y el martes estén recuperados Salud Esto es totalmente cierto, juguitos No, mi amor, tú no eres mía, solamente eres mi novia porque no soy tu dueño Tan soy del pueblo También le diste un chequesote en blanco, papi Hace tanto tiempo buscando el clíptor y que me perdí a mí mismo Qué pedo con los lobos, güey Se maman Juguitos, estos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulga arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video Hasta luego, Kami fuera